Sé que no Unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero ven, te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor te harás, y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Tendrá que seguir a disposición ¡Gracias! 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 Es contida, pero no venida.